Hermano Hidalgo. El Élder, para el sepelio de mi hijo Manuel vino el Élder Rector y después de haber sido sepultado, le manifestó a mi esposa de que ella iba a ver a mi hijo en el sueño. Y efectivamente en el percurso de esa semana, mi esposa tuvo una visión en la que se le presentó nuestro hijo con un traje blanco, impecable. Y le dijo, mamá, no te preocupes, yo estoy bien. Cuida de mis hermanos y mi papá.